Por fin comenzamos con una nueva temporada del Menos 2 Central. Y inmediatamente vamos con los titulares. Chile Vamos es el nombre del nuevo conglomerado político de derecha que busca ganar las elecciones presidenciales de 2017. ¿Cómo le ha ido este sector con este tipo de alianzas en la historia reciente de Chile? Menos 2 responde. Pronto llegará la cannabis a las farmacias. ¿De qué forma? En minutos te lo contamos. ¿Has soñado jugar con hologramas como si estuvieras en medio de una película de acción? Microsoft, y te lo cuento yo, podrá cumplir tu sueño. Hace algunos días la UDI, Renovación Nacional, Evópolis y también el Partido Regionalista Independiente han conformado una nueva coalición política de centro de derecha. Hoy en Menos 2 vamos a revisar cómo le ha ido a esta coalición y que ha tenido altos y también bajos. Comenzamos el año 1932 en donde el presidente Arturo Alessandri Palma en su segundo gobierno se alineó en una alianza de centro-derecha, contrario a lo que había hecho en su primer gobierno donde lo hizo con la izquierda. Todo esto para darle gobernabilidad a un país que venía de un periodo de energía política. En las elecciones del 38 se enfrentará Gustavo Ross, ex ministro de Hacienda de Alessandri, contra Pedro Aguirre Cerda. Este último ganaría la elección gracias al Frente Popular, alianza de izquierda conformado por comunistas, socialistas y radicales. Ross quedaría segundo con un 49% de los votos. Tras 14 años de gobiernos radicales y la vuelta de Carlos Ibáñez del Campo al poder, vuelve el turno de la derecha, aunque en un principio el recién electo Jorge Alessandri no quiso gobernar con ellos debido al descontento de la población por las malas prácticas de los partidos políticos. Desde aquí saltamos a la Vuelta de la Democracia, en donde la Coalición por el Cambio, compuesta por la UDI, ERN y otros movimientos políticos, alcanza la presidencia gracias a su candidato Sebastián Piñera, recordado, Tania Belén, por estos momentos. Tuzunami. Hoy día nos critica porque hemos anunciado Tuzunami. Pero vamos a ganar porque tenemos un Tuzunami. No podemos seguir conviviendo con Tuzunami. Inolvidables las piñericosas, pero tenemos que pasar rápidamente a otro tema, porque derivados de la cannabis podrán ser comercializados en las farmacias. La Subsecretaría de Salud Pública anunció que se encuentra en redacción la aprobación de la venta de fármacos que contengan derivados de la cannabis, lo que actualmente se encuentra prohibido en el país. Jaime Barrows, Subsecretario de Salud, explicó que estos productos podrán ser solicitados con receta retenida a las farmacias y con control del stock en los locales. Recordemos que esta aprobación se encuentra en redacción para que luego la presidenta del visto bueno y así este documento pueda ser remitido a la Controlería para la toma de razón. Y desde el mundo de la salud nos vamos directamente hacia el mundo de los videojuegos, ya que Microsoft ha mostrado al mundo cómo funcionará su nuevo casco de realidad virtual. Hololens es su nombre y permite interactuar con el entorno y el propio cuerpo del usuario, generando los gramas de la forma más real posible. Fue mostrado por primera vez en la feria de videojuegos E3 y fue solo un adelanto. Microsoft anunció que Hololens tendrá un kit de desarrollo disponible a principios de 2016, con un costo de 3.000 dólares, es decir, Matías, cerca de 1.800.000 pesos chilenos. Así que muy buena noticia para toda la gente que quiere tener esta realidad virtual. Ojalá algún día y pronto llegue a Chile. Nos despedimos y nos encontramos en una próxima edición del Menos 2 Central. Chao, que estén muy bien y quieren que tengan una muy buena semana.